¡Hola camaradas! ¿Cómo anda eso? Espero que estéis muy bien, hoy es lunes y eso significa que nos vamos con otra aventura más de mitos en Fortnite, episodio número 116. Para este vídeo hemos tenido un montón de trabajo con todos los mitos que nos habéis enviado, algunos son muy parecidos a otros que ya teníamos, por lo que hemos compactado algunos en uno solo para traerlos más curiosidades en este episodio. A propósito, sí, me he equivocado en el anterior episodio al llamarle a la escopeta pesada escopeta de corredera, cosas que pasan, y por cierto, si os preguntabais si la escopeta pesada podía seguir haciendo disparos colaterales en esta temporada, la respuesta es... Sí, sí puede. Bueno, no me largo mucho más, vayamos a ver qué mitos tenemos para hoy. Es con Diegux con quien empezamos que nos deja un mito que afirma que puedes hacer Raid con los nuevos consumibles que hay por el mapa ya que ahora se pueden recolectar y lanzar el repollo, el maíz, los cocos, etc. Mito comprobado Este sería uno de los mejores tips de la temporada si el raid fuese sencillo de ejecutar. Es demasiado complicado hacerlo en medio de una partida ya que precisaremos de muchos intentos para hacerlo, tantos que hemos confirmado que se puede hacer solamente con los cocos, los repollos y el maíz. Eso sí, si lográis hacerlo, es uno de esos perfectos raids bonitos y preciosos en el que no sufriréis daño de caída y recorreréis bastante distancia. Hemos dado el mito como verdadero a pesar de que no hemos probado con todos los objetos, ya que suponemos que no debería de haber ninguna diferencia, pero no lo dejamos al 100% claro. Gracias por tu mito, Diegux. Nos vamos ahora al agua con un mito de Daniel García. Puedes lanzar por los aires un tiburón con el lanzahondas de Kit. Mito comprobado. Sí, pero funciona mejor hacerlo en tierra que en el agua. En este fluido apenas desplazaremos al tiburón, mientras que en tierra pegará un salto bastante elevado, aunque no tanto como un jugador. Gracias por tu mito, Daniel. El siguiente mito me ha hecho bastante gracia. Jorge Velasco afirma que si lanzas una granada señuelo, mientras tienes puesta una mochila con una mascota, podrás acariciar a la mascota señuelo. O sea, lo que viene siendo la réplica de tu propia mascota. Mito comprobado. Definitivamente es un poco frustrante que los otros jugadores puedan acariciar nuestra mascota y nosotros no. Pero con este truco ya lo podéis hacer. Incluso nuestros compañeros pueden acariciar a nuestra propia copia de la mascota, mientras también lo estamos haciendo nosotros. Vamos, increíble. Gracias por tu mito, Jorge. Muchísimas gracias. Vamos con Abdela. Espero haberlo dicho correctamente. Con un mito en el que vamos a profundizar bastante sobre el fuego. Este dice que con los albicones saludables puedes apagar un incendio generado por una bombona, una gasolinera y una fojata. Mito comprobado. Cierto en todos los casos. Añadir también que se pueden apagar las zogatas, aunque estén avivadas, y los incendios provocados por las luciérnagas del tarro luminesciente. No obstante, hay varias excepciones. Las llamadas que hay en la autoridad no se pueden apagar con los salpicones. Llamadas que sí te pueden quemar. Supongo que será porque son de gas y apagar esta clase de fuego es más difícil. Y por otra parte, si le disparamos a un surtidor de gasolina y luego le tiramos un salpicón para cancelar su explosión, no podremos detener su inminente destrucción. Y por cierto, por aquí teníamos un mito de Iván que nos decía que los cofres, al ser de madera, también ardían. Si lo hacen, pudiendo romperse, pero no te preocupes porque no se perderá el botín que contiene. Para finalizar este episodio nos vamos con un mito de WLS Team que dice que se puede nadar más rápido que una lancha si hemos consumido un pimiento. Mito cazado Está difícil saber con exactitud la diferencia. La respuesta rápida sería un rotundo NO si hacemos la comparación entre un nadador después de consumir esta comida y una lancha que esté usando su aceleración. En el caso de que no use los propulsores, la respuesta es más complicada. Sabemos con exactitud que se nada más rápido después de consumir un pimiento. Ahora bien, en esta comparación apenas hay diferencia. Yo creo que ambos van a la misma velocidad, pero nadie usa la lancha sin usar los propulsores, por lo que sigue siendo más rápido. Usar este vehículo. Eso sí, también es bastante más peligroso. Y por cierto, hablando de los pimientos, hacer los bailes transversales bajo el efecto de estos no provocará que bailéis más rápido. Aunque sí que echéis humo. Gracias por participar, Team. Y hemos terminado. Esto ha sido todo en la aventura de esta semana. Hoy os pido un amor adicional por estos mitos extra que os he traído. Y por ello me gustaría mucho que le pegaseis un buen like a este episodio y lo compartieseis por vuestras redes. Y hablando de redes, por aquí os dejo las mías por si queréis ver más cosillas hechas por mí. Y nada más, recordad que para dejar vuestro mito tenéis dos formas, dos opciones. La primera aquí en los comentarios usando el hashtag MitosFornite. Y la otra en Twitter también usando el hashtag MitosFornite. Nada más, muchas gracias por quedaros hasta el final de este episodio. Y nos vemos la semana que viene. Adiós. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.